Un esclavo, probablemente ni siquiera lo sepas, porque el sistema educativo es justamente una escuela de esclavos en la que te enseñan básicamente a querer esa esclavitud y ni siquiera a poder verla. En el colegio te van a enseñar, te van a enseñar a seguir órdenes, a no cuestionar nada, lo que dice la autoridad es lo que viene de arriba, la información viene escrita en algún lado, en un libro o de alguna fuente confiable que te van a poner enfrente tuyo. O sea, lo que te hace básicamente es lavarte el cerebro para que vos todo lo que te digan desde arriba lo aceptes como una verdad absoluta y actúes en base a eso. Después te enseñan a seguir pasos y procedimientos y repetir órdenes, pero jamás en la puta vida te van a enseñar a ser libre. Porque para ser libre no hay pasos y procedimientos, para ser libre tenés que crear vos los pasos y los procedimientos, tenés que enseñar vos tu propia vida. Eso no te lo van a enseñar, no, ni en pedo. A vos lo que te van a enseñar es que si querés plata, por ejemplo, que es fundamental tener mucha plata para poder ser libre, ¿qué vas a tener que hacer? Buscar un trabajo y contentar a tu jefe. Ahí está, estás entregando tu libertad por dinero. Vas a trabajar la mayor parte de tu día, todos los momentos de más energía que tenés, se los vas a estar regalando a un jefe que él te va a decir cómo tenés que hacer y qué tenés que hacer para ganar dinero. Si no, no tenés dinero. Si no tenés dinero, no tenés libertad. Te quedas como un vagabundo tirado en la calle. Después lo otro, no te enseñan a pensar a vos mismo, te enseñan a buscar las respuestas que alguien más te da. Y ese de alguien más va a ser siempre una autoridad. Entonces lo que termina pasando es que vos no solo no vas a llegar jamás a respuestas propias, sino que en el momento en el que por casualidad lo hagas, vas a dudar de vos mismo, porque no te vas a considerar una autoridad. Entonces básicamente te están esclavizando mentalmente para que vos con tus propias decisiones y tu propia voluntad actúes igual que un esclavo y seas 100% manipulable. Ese es el problema con el sistema educativo. No que, ah, ya los niños no les enseñan bien. No, el problema es la mierda que les enseñan a los pendejos. Porque como sos chiquitito te la fumás en pipa. Te enseñan a que no tenés que fracasar, por ejemplo. Fracaso es terrible, lo peor que te puede pasar en el sistema educativo es fracasar o cometer errores o lo que fuere. Cuando en la realidad, si el fracaso no tiene ningún tipo de repercusión negativa para vos o es ínfima, no pasó nada, no hay ningún problema. No hay problema en arriesgar, pero no, no quieren que arriesgues nada. ¿Por qué? Porque lo seguro que va a ser, hacer lo que dice la autoridad. Entonces, en síntesis, sos un esclavo moderno, literalmente. El mismo rol que ocupaban los esclavos en la antigua Roma, hoy lo ocupas vos como empleado. Esa es la realidad del sistema. Y encima la gente después le pide a los políticos más trabajo, queremos que haya más fuentes de empleo. Más emprendedores tienen que haber, no más fuentes de empleo. Pero cuando hay más emprendedores, es como era antes, que estaba mucho mejor distribuida la riqueza. Cuando hay muchos emprendedores, hay menos empresas grandes. No hay mega archi corporaciones enormes. Eso pasa cuando todo el mundo quiere ser empleado, las mega corporaciones no tienen competencia. Entonces, si vos matás al espíritu emprendedor, si matás a las pequeñas empresas, por ejemplo, encerrándolos durante no sé cuántos meses, reventás todas las pequeñas empresas y toda esa gente que antes tenía su pequeña empresa, de repente ahora tiene que salir a buscar trabajo porque quebró. Entonces, ¿la guerra está contra quién? Contra los pequeños emprendedores. ¿Por qué quieren que haya más empleados? Porque mientras más empleados hay, mejor. Es una sociedad más manejable, una sociedad más manipulable, porque ya no podés negarte a algo que te diga tu empleador, que va a ser una mega corporación que tiene sede incluso en otro país distinto al tuyo probablemente, porque si vos te negás a lo que ellos dicen, actúes de una manera que no les gusta, te echan. ¿Y sabes qué? Cuando hay pocas empresas grandes, incluso te pueden cerrar las puertas todas y cagaste. Por eso tienden a los mega archi monopolios y tienden a matar el espíritu emprendedor diciéndote que no podés, que necesitas plata para emprender, que es solo para los ricos, hacer empresa. Porque de esa forma ni siquiera nunca intentás y nunca verdaderamente competís con esas mega archi multinacionales. El mundo es una mierda y te tienen esclavizado acá. De vos depende liberarte de esto, hacer dinero y empezar a emprender no es tan difícil como vos crees. Es mucho más fácil, tenés que aprenderlo, nada más. El problema es que nadie te enseñó, te han enseñado a ser un empleado, nada más. Como querés aprender las reglas de ser empleado, de la escuela a emprender, y bueno macho, te voy a ir como el culo. Esa es la realidad, porque las reglas son prácticamente las opuestas. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Tenés que primero liberar esto de acá. Liberar la mente de todas las mentiras, todas las programaciones, todas las creencias chotas que te han metido. Una vez que liberás tu mente, bueno, empezás a liberar tu bolsillo. Una vez que liberás tu mente y tu bolsillo, ¿sabes qué vas a liberar? La lengua. Vas a empezar a decir lo que vos crees y vas a dejar de tratar de, ay, no ofender a la autoridad. Vas a empezar a pensar por vos mismo y vas a empezar a decir en voz alta las cosas que estás pensando. Y ahí es cuando empiezan verdaderamente los cambios importantes en toda sociedad. Entonces ahí sigue el camino que tenés que seguir si verdaderamente querés ser libre mental, física y también espiritualmente. Y si querés aprender de marketing y emprendedurismo, checate mi libro de marketing en el link de la bio, que lo tenés en formato digital. ¡Gracias! ¡Gracias!